Esta abuela encontró muchas barras de oro en su jardín, y esto es lo que hizo ella. La historia que verás a continuación sucedió en Bielorrusia, un país lejano y poco conocido para aquellos que viven en Occidente, pero en dicho país como cualquier otro, también tiene lo bueno y lo malo. El hecho que verás a continuación se hizo conocido a través de los medios locales allá en los años 90s. Una anciana de nombre Daría Petrov caminaba hacia su casa con la cabeza inclinada, a sí mismo cargaba algunas cosas pesadas, y las personas que la miraban ni siquiera se atrevían a ayudarla. Era una mujer que pasaba desapercibida, nadie le hacía caso, excepto alguien. Y es que cuando la anciana estaba a punto de llegar a su casa, escuchó una voz femenina. Buenas tardes, le dijo María Ostinova. La anciana volteó y también respondió al saludo. Pronto la joven corrió hacia ella y la ayudó a meter sus cosas a su vivienda. De repente María escuchó a su madre llamarla dentro de su casa. Entonces fue hacia ella y su mamá le dijo, María, tu bebé no para de llorar. ¿Dónde estabas? Tu otro hijo no ha comido aún. La joven entonces tomó a sus dos hijos y comenzó a alimentarlos. Pronto María le preguntó a su madre, Mamá, ¿por qué nuestra vecina es tan solitaria? ¿Por qué la gente la rechaza? Ella nunca ha tenido hijos. Su mamá entonces respondió, María, mejor cuida a tus hijos y deja de hacer preguntas que no van al caso. Mamá, por favor no te enojes, solo es que siento pena por ella. Está tan viejita y sin nadie en la vida, dijo María. Su madre entonces contestó, Mejor siente pena por ti, tu marido acaba de abandonarte con tus dos hijos. Te advertí tantas veces que no te juntes con él. Todo el pueblo sabía que es un hombre de mal vivir, pero tú no hacías caso. María respondió, Jamás pensé que él me haría esto. Sí, pero ¿qué vas a hacer después? ¿Cómo vas a vivir? Yo estoy enferma y un día ya no estaré más. La verdad es que no sé cómo vas a alimentar y cuidar a tus hijos. Yo no soy eterna, dijo la madre. Resulta que María fue así desde la infancia. Una chica que siempre confiaba en las personas, por más que le fallen. Era una niña muy ingenua y creció de esa manera. Lamentablemente, Anatoly, quien fue su pareja, sabía eso de ella y se aprovechó. La joven se quedó con sus hijos en la casa de su madre, pero la situación no era la mejor. A veces, pasaban hambre. Sin embargo, cuando llegó el invierno, todo se agravó aún más. La lluvia y el agua de la nieve se filtraban por el techo de la casa. Habían grietas por todos lados. Era necesario tener encendido la estufa todo el tiempo para poder estar calientes. Un día, cuando uno de los hijos de María comenzó a enfermarse, la joven corrió a la farmacia para comprar algunos medicamentos. Al ir, recordó a su anciana vecina, por lo que fue a visitarla. Daría abrió la puerta y se sorprendió al ver aquella visita inesperada. —¡Qué milagro! —dijo la anciana. Entonces María contestó. —Hacía mucho que no la veía, señora. Solamente vine a ver cómo estaba. —Pasaré a la farmacia y a la tienda. —¿Quiere que le compre algo? —dijo María con una sonrisa que irradiaba paz y amabilidad. El corazón de la anciana se ablandó. —Está bien, cómprame harina y aceite. No llegaré a la tienda con tanta nieve. Mis piernas a veces me duelen mucho. Por alguna razón, la chica estaba encantada de hacerle el mandado y se fue feliz a comprar. Un mes después, María tuvo que enfrentar el momento más difícil de su vida, la pérdida de su madre. La joven se quedó sola con sus niños. El techo en cualquier momento podía caerse por las fuertes nevadas. La casa estaba muy fría y húmeda, e incluso la comida se había acabado. No le quedaba dinero tampoco, porque ella y sus hijos vivían de la jubilación de una vieja madre, que ahora ya no estaba. El hijo mayor de cuatro años se quejó del frío. —Hijo, ahora te pondré una polera más. Te llevaré a la cama con tu hermano y te volveré con todo lo que hay. Dijo María con preocupación. —Hoy comeremos, ¿verdad mamá? —preguntó en voz baja el niño. —Tenemos algunos panes, lo traeré para ti. Mañana pediré fiado a la tienda. María le dio pan a su hijo y le sirvió una taza de agua caliente. La mujer estalló en llanto de desesperación. Comprendió que no podía pasar el invierno con los niños en esta casa. Tenía que ir a trabajar urgentemente, pero no tenía con quién dejar a sus hijos. Pronto escuchó a alguien tocar la puerta. —¿Quién es? —preguntó María. —Hola, no viniste a mí hace mucho tiempo. —¿Estás bien? —era la voz de la anciana Daría. María abrió la puerta, la miró y estalló en lágrimas. —Todo está muy mal con nosotros. El techo está goteando. El frío pasa por las paredes. No tengo más comida para ofrecer a mis hijos. Daría miró hacia adentro y dijo. —Reúne a tus hijos. Te irás conmigo a vivir hasta la primavera. Y no se diga más. María estaba contenta por el acto amable de su vecina. Y dentro de una hora, los niños estaban durmiendo al lado de una estufa caliente. Y María le dijo a Daría. —Gracias, eres nuestra salvadora. Ni siquiera sé cómo agradecerte. Le comentó María emocionada. Sin embargo, Daría le confesó algo inesperado. —No tienes de qué. Al final de cuentas, somos parientes. María la miró sin comprender qué es lo que estaba diciendo. Y pensó que tal vez la anciana había perdido la razón. Entonces, escuchó. —Verás, nuestra familia era rica. Tu tatarabuelo era una de las personas más ricas del pueblo. Tenía cientos de campesinos a sus órdenes. En ese momento, Daría comenzó su historia. Y María escuchó atentamente. Según la anciana, ese tatarabuelo tenía dos hijos. Uno de los cuales era Emiliano. Inteligente y amable. Y el segundo, Nicolai. Un chico rebelde que le gustaba la vida mala. De alguna manera, su padre se cansó de su malcriadez. Y lo echó de la casa, dejándolo sin nada. El viejo dejó todas sus pertenencias a su hijo mayor Emiliano. Después de que murió el padre, Nicolai le quitó todas las propiedades a su hermano. Despojó a Emiliano de todo lo que tenía con la ayuda de matones. Y de alguna manera lo metió a la cárcel. Su esposa, Ana, logró escapar con sus hijos. Y se escondió fuera del pueblo. Después de que todo se calmara, Ana regresó a su pueblo natal. Con la esperanza de encontrar a Emiliano. Pero todas las esperanzas de la joven eran en vano. Ya no veía a su esposo. Su hermano estaba muy orgulloso de sí mismo. Y estaba feliz de vengarse de Emiliano y su familia. Nicolai construyó una casa. Y se casó con una mujer a la que trató mal toda su vida. Y sabes María, Nicolai era mi abuelo. Y tu bisabuelo era Emiliano. Tú, María, eres muy similar a Ana. Y de inmediato me di cuenta de que eras una persona buena y justa. Y ahora no dejaré que pases una vida miserable. Somos familia. Nos aferraremos una a la otra. María estaba confundida. Pero le gustó saber que no estaba sola. Sin embargo, la anciana dijo algo más. Pensé que me llevaría este secreto a la tumba. Pero veo que tienes un momento muy difícil con los niños. Tengo mucha riqueza conmigo. Susurró Daría. Mañana te lo mostraré. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó estupefacta por las historias de su tía. No pensó que su familia guardaba tantos secretos. Ahora entendía por qué su madre no contaba nada sobre Daría. Y que siempre se enojaba cuando su hija comenzaba a hablar de la anciana. Al día siguiente Daría le pidió a María ayuda para excavar en su jardín. Por suerte el hielo del invierno comenzaba a desvanecerse. De lo contrario, no hubieran podido retirar lo que se escondía. La anciana entonces sacó un baúl de la tierra. Y lo llevó a la mesa de su casa. ¿Son estos sus tesoros? Preguntó María. Sí, solo que ahora son tuyos. Cierra la puerta. No quiero que la gente se entiere. Daría comenzó a abrir la caja. Y María no podía creer lo que había dentro. Pues había joyas y varios lingotes de oro en aquel cofre. ¡Qué belleza! Pensé que solo suceden los cuentos de hadas. Dijo María. Lo encontré una vez en el jardín de esta casa. Cuando quise plantar un árbol. Al parecer mi abuelo Nicolai lo había escondido allí antes de morir. Pero decidí no retirarlo hasta ahora. Ya que no lo necesitaba. Dijo Daría. Quien además comentó a María. Puedes venderlo. Las ganancias serán suficientes para un nuevo hogar. Y una vida cómoda. Pero guarda las joyas para ti. Este sigue siendo recuerdo de nuestros antepasados. En ese instante la anciana comenzó a llorar. Y pidió perdón a María por el daño que su abuelo Nicolai le había hecho a Emiliano. El bisabuelo de la joven. María hizo todo lo que Daría le dijo. Por supuesto la mujer tenía miedo de lidiar con tanto dinero. Pero no había otra manera. Vendió algunos lingotes de oro. Y María se compró una bonita casa. En una ciudad cercana. Con todas las comodidades necesarias. Todo estaba cerca. Una escuela. Una guardería. Un centro médico. Una tienda. Y una oficina de correos. La mujer estaba de buen humor. Cuando empacaba sus cosas. Pero la anciana. Estaba sentada junto a la estufa. Daría estaba en silencio y triste. Tía. ¿Por qué estás así sin ánimos? Recoge tus cosas. El auto vendrá por nosotros pronto. Todo está empacado. Faltan tus cosas. María le sonrió. ¿Me llevarás contigo? Dijo la mujer mayor. ¿Pero cómo pensaste que te dejaríamos aquí sola? Prepárate. No iré a ningún lado sin ti. Gracias María. Dijo la anciana llorando. Ni siquiera soñé con tener una familia en mi vejez. Daría secó sus lágrimas. Y se apuró a recoger sus pertenencias. Sin duda. Una historia que nos enseña que si haces el bien ahora. Por más poco que sea. Siempre será recompensado al final. María fue la única que ayudaba a la anciana. Y cuando ella se encontró en el peor momento. El destino supo devolverle su amabilidad. Y respeto. Y también nos enseña que la familia. A pesar de las situaciones más graves. Siempre se mantendrá unida. Espero que este video te ha servido. De ser así. No dudes en darnos un pulgar arriba. Comentar. Y compartir. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias. Por visualizarnos. Por cierto. Te invito a suscribirte a este canal. Si es que aún no lo estás. Y a activar la campanita de notificaciones. Para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.